¿Qué tal amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Les hablo a su amigo Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden quitar... Bueno, a veces la Octopa DSP-D30 trae dos sonidos. En esta ocasión les voy a decir cómo pueden desactivar el segundo sonido para que solamente sea un solo sonido. O si prefieren los dos sonidos, también pueden verlo en este video. Así es que quédense en este video, no se vayan y denle like a este video, compártanlo, suscríbanse. ¿Qué tal amigos? Antes de empezar este videíto, para los que quieran ordenar los presets de la Roland SP-D30, pues los invito a que me den, me manden un WhatsApp. Digan solamente, mencionen ahí que quieren adquirir los presets de la Octopa DSP-D30 o para los samples de la Roland SP-DX Pro o SP-DX. Pueden también adquirir esos samples. Los tengo en formato web, también para los que los necesiten en formato web. Así es que para esas personas que quieran adquirir esos sonidos, mi WhatsApp lo voy a dejar aquí en la descripción del video aquí abajito para que me manden su texto y ya inmediatamente pues yo les contesto. Solamente déjenme saber que se trata de los samples y ya lo leo y ya nos comunicamos con ustedes. Así es que, ámanos al videíto. Ok, pues ya estamos aquí en la máquina. La máquina, como pueden ver, si le pego a este pad tiene doble sonido, entonces queremos eliminar esos sonidos. Por ejemplo, ustedes cuando estén en su máquina, en esto casi yo tengo seleccionado este preset y es donde vamos a usarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, para más que nada quitar el doble sonido, que solamente quede un solo sonido en la Roland SP-D30, nos vamos a ir a Menú, aquí esta es esta opción, presionamos Menú, se va a seleccionar esta opción que dice Inst, que viene siendo como, pues, instrumento o el audio donde se va a corregir lo que queremos. Después de aquí vamos a presionar donde dice Enter. Ahí está. Como pueden ver ya nos mandó hasta esta opción, es donde tenemos los dos sonidos. Como pueden ver, arriba está el tom y abajo está como una percusión de, digamos así como orquestral. Entonces, le pegamos. Es un platillo, pues, que ha sido un platillo orquestral que está por ahí combinado. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente con esta perilla que tenemos aquí, vamos a darle hacia arriba, aquí. Ustedes pueden ver que esta opción está seleccionada que dice Mix, Mix esta opción. Pues, básicamente, lo que pueden hacer aquí es apagarlo. Le pone esta opción que tenemos acá en este botón. Y ya que aparece en Off, automáticamente, pues, ya queda básicamente solamente el tambor. De esa manera pueden eliminar el sonido. Tengan en cuenta que cuando eliminen el sonido en Off, aquí solamente quedará un audio o el lado A. El lado A es el que, pues, predomina, ¿no? Es el audio que va a quedar aquí. Porque, por ejemplo, si tienen este tom y lo ponen en el audio B, como pueden ver, en el audio B, ese es el que se va, como quien dice, a cancelar. Entonces, si tienen el tom abajo y combinado esta opción ahí arriba, pues, y, pues, básicamente, si lo ponen en Off ahí arriba, va a quedar la opción del platillo arriba. Si tienen el platillo o cualquier otro sonido, arriba y se va a eliminar el tom. Entonces, aquí en este momento, pues, lo que queremos borrar o cancelar o apagar es el platillo para que quede el tambor que queremos arriba. Entonces, tiene que estar en el lado A. Aquí en esta opción, en el A, para que podamos dejar esa opción que quede el tambor arriba. Entonces, si le pegamos ahí, pues, ahí está el tom. O cualquier otro sonido que ustedes quieran seleccionar ahí, básicamente, y eso es opcional de ustedes. Pero, sí les digo que cuando lo ponen en Off, ahorita están los dos sonidos. Entonces, voy a apagarlo una vez más, porque solamente quiero el tom. Y con esta perilla que tenemos aquí, vamos a ponerle Off. Y ya, queda el tambor. Pues, ustedes ya ven más o menos qué sonido quieran ponerlo. Entonces, si lo ponen por ahí en Mix, en esta opción, pues, ahí se van a combinar los dos sonidos. Y ya pueden apagar uno, apagar dos, o combinar los dos sonidos, como ustedes quieran. Entonces, esa es la manera que se puede quitar un sonido y dejar solamente un sonido en la Octopad SP30, que tenemos por aquí. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compártanlo con sus camaradas. Por supuesto, vamos a seguir haciendo más videllitos para todos ustedes. Gracias. Gracias, amigos, por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. No se les olvide suscribirse a mi canal, denle like a este video, compartirlo con sus camaradas y, por supuesto, comentar. Así es que, gracias. Bye. 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 Gracias.